Muchas gracias, Senador Presidente. En un tema tan relevante en el que tuve la oportunidad de participar desde los 74, 75, cuando inicia el programa de planificación familiar, en donde las familias tenían mínimo cinco, y de ahí para arriba de doce, era el estándar de las familias, de los niños, las numerosas, sobre todo de las mujeres del campo. A veces 16 hijos, y a veces gemelos hasta tres, cuatro partos, en una sola, al año o a los dos años, que la madre de familia podía procrear sus hijos. Y todos amamentados o amamentados por el pecho. Casi no existía el biberón. Esto, desde luego, que trajo como consecuencia una gran preocupación para el gobierno de la República y para quienes estamos inversos en los liderazgos del campo en las zonas más marginadas. Se luchó y se sigue luchando. Se crearon programas federales, presupuestos, para poder orientar, capacitar y sensibilizar a las madres de familia, sobre todo en la zona rural y en las zonas marginadas, donde se encuentran mis hermanos indígenas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, México es el primer país de América Latina en establecer su constitución en el derecho a decidir libremente el número de hijos a tener. Esta garantía debe ser ejercida de manera responsable y formada y consciente que el cuidado y la formación de sus infantes implica un gran compromiso. Para dimensionar la problemática, basta mencionar los embarazos en las adolescentes, ya que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de estos Estados Miembros, México ocupa el primer lugar en embarazos de 12 a 19 años. De los 6.260 nacimientos en México, 1.252 partos son de madres adolescentes. Es decir, en uno de cada cinco alumbramientos está implicada una persona, una pequeña, una adolescente de 12 a 19 años. Por su parte, y de acuerdo con estadísticas del sistema de vigilancia epidemiológica de difusiones maternas, en el último año, por problemas en el parto, murieron más de 138 adolescentes entre 15 y 19 años. 49 entre ellas de 40 y 44, así como 6 menores de 15 años y 5 mayores. Entre las primeras cinco causas de muerte materna se encuentran las difusiones obstétricas indirectas, con el 31.9%. Seguido, las enfermedades de pertenciones del embarazo, o edemas, o problemas hemorrágicos del embarazo, parto, pecuario, o complicaciones principalmente en los embarazos y partos o ocurrencias de algún aborto cuando no han sido atendidas por un profesional. En el uso de anticonceptivos no ha ocurrido de forma uniforme, ya que persisten rezagos, particularmente en grupos poblacionales de adolescentes y jóvenes, así como aquellas personas que habitan en las zonas rurales o marginadas. A pesar de los grandes esfuerzos también que se han hecho en las zonas rurales, en las zonas marginadas, me consta que en las zonas urbanas, hoy en día, ante la falta de valores y el cuidado materno de mamá o de papá en nuestras niñas, y confundido la liberación o la libertad que se pueda tener al ser humano, prematuramente soltamos a nuestras niñas para que vayan a las fiestas, pero no tenemos el cuidado ni el tiempo de educarlas, de sensibilizarlas y decirles el cuidado que deben de tener en su persona para no tener hijos no deseados. Y no convertirlas en temprana edad en madres solteras, que no están preparadas ni emocional ni corporal, ni tampoco económicamente en la vida para poder luchar ellas como adolescentes y la criatura que trajo al mundo. Eso es muy grave. Y más cuando la familia en los escasos recursos económicos lo ve como una carga más. y la manda a la calle a trabajar y manda al cuidado de quien sea esa criatura. Muchos, muchos de los casos que vemos en los niños de la calle son de madres de hijos no deseados. Porque no hay el cuidado, el cuidado y el cariño de un hijo deseado. Un hijo deseado se cuida, se protege, se le da el amor. Y un hijo no deseado a veces o con frecuencia tiende a tener maltrato. No hay moral, no hay principio, no hay cuidado, no hay amor, no hay cariño. Y hay una deformación que es un individuo que siempre tendrá el rechazo o alguna actitud de violencia. Nosotros, los senadores del grupo parlamentario del PRI, estamos de acuerdo en emprender en todo lo que hacían, los esfuerzos que han hecho todos los gobiernos federales de la república. Pero también estamos de acuerdo en intensificar nuestros grandes esfuerzos en la prevención, en la entrega de anticonceptivos y en la planificación familiar. en todo lo que tenga que ver en la prevención. Necesitamos de que la Secretaría de Salud y los esfuerzos que se tengan en el acceso universal a los servicios de salud se intensifiquen a lo ancho y a lo largo del territorio nacional. Pero también en la convivencia que se tiene en las escuelas, en la primaria, en la secundaria generalmente y en la preparatoria que es donde nos hace crisis en la formación de nuestras niñas y en el cuidado mismo. Estamos de acuerdo y compartimos plenamente con esta exhortación ante la Secretaría de Salud para que intensifique los grandes esfuerzos. Los grandes esfuerzos que tenemos que hacer desde el municipio, el Estado y la Federación y nosotros mismos. abrir la posibilidad en cada uno de nuestro ámbito de competencia y poder crear las condiciones económicas, medicinales, de anticonceptivos y desde luego la prevención para que nuestras niñas, nuestras pequeñas niñas que tanto amamos tengan los hijos deseados. estamos estamos de acuerdo en la libre determinación de tener los hijos que queramos, solo que tendremos que platicar con ellas, orientarlas y regresar a los principios y a los valores, al cuidado, a la responsabilidad que toda madre o ser humano o la pareja tiene sobre los hijos para que vengan hijos deseados, formados, con buena conducta y que sean grandes y mejores mexicanos todavía. Por eso estamos de acuerdo y apoyamos este exhorto y no solo lo apoyamos, estamos en la mejor disposición de poner todo lo que esté en nuestro alcance como grupo parlamentario para poder ir a los rincones más álgidos y lejanos de nuestra patria y colaborar con nuestros hermanos indígenas y con nuestros hermanos campesinos y con la gente humilde de las colonias de los ejidos o de los anexos para poder coayuvar junto con la Secretaría de Salud que es la que tiene los recursos y la responsabilidad oficial para que llegue a plenitud la capacitación los anticonceptivos y la prevención de no tener hijos deseados. Muchas gracias.